Bueno, ahora vamos ya a terminar con las ruedas que nos faltan, retiramos la segunda rueda trasera. Le damos la vuelta, retiramos la parte de la carcasa, ¿veis la diferencia? Ahora un poquito por aquí, le damos una vueltecita, otra, otra y otra. Ya prácticamente la rueda, si os fijáis aquí quedan restos de tierra, de pigmento, a modo de la tierra que se va acumulando en el vehículo, en la rueda, en el circular. Repasamos otra vez, aquí por ejemplo vemos que falta bastante pigmento en un momento determinado, si no nos gusta que falte tanto en un sitio, pues podemos simplemente proceder a volver a manchar un poquito e intentar que se rellene otra vez un poco. La dejamos y ahora nos vamos a la rueda de recambio. Como os he dicho, en la rueda de recambio la suciedad va a ser mínima. Normalmente va a ser una rueda que va a estar durante mucho tiempo colocada sin uso, con lo cual va a tener bastante polvo, aunque al no estar circulando el polvo en la banda de rodadura no debe de ser muy exagerado. Un truco, por ejemplo, que se puede utilizar para acentuar la rueda de recambio es lijar los cantos de las ruedas que están colocadas en el vehículo mientras que la rueda de recambio apenas recibe lija en los laterales, para dar la sensación de que el taco está limpio. ¿Veis? La parte interna del cubo, la llanta, le vamos dando vueltas y el propio algodón hace como una especie de efecto de barrido. Pero como no es capaz de llegar a las esquinas, esto no se limpia y acentúa el efecto de la suciedad que se acumula. En la parte trasera, aunque apenas se ve, pero bueno, siempre es bueno darle un repaso. Acordaros siempre de quitar los pelitos que se van acumulando, que no parezca tampoco que por detrás es una guarrería. Ahora, repasamos las ruedas, abordaros como estaban en el anterior vídeo y como están ahora. Si os dais cuenta, esto se puede seguir haciendo hasta el infinito. ¿Vale? Esta, por ejemplo, antes la hemos dejado a mitad y ahora retiramos completamente. O retiramos la mayoría del pigmento. Como veis, el botoncillo poco a poco se va deteriorando hasta que hay que deshacerse. Como veis, veis el efecto que queda muy sutil del polvo del camino o el marro o lo que queramos simular. Simular. Además de la rueda, se toma algo de cierto color amarronado. Aquí tenéis todas las ruedas ya terminadas y preparadas para que se coloquen en el vehículo. Hasta luego.